mira encontramos una anaconda de 10 metros más un animal no lo dejamos mejor aquí 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 viniendo para acá está muy padre este animalito tiene muchas patitas no pican no es veneno son nada de eso pero tienen muchas patitas y vamos a dejar de molestar y para abajo andamos en el cerro y medio de la selva y encontramos aquí este pequeño animal feroz no pica no hace nada despacito no se lastima ni nada miren está lo que tiene muchas patitas hoy coméntenos cómo los conocen este animalito está muy bonito de hecho está muy padre parecen las bolsas de las que te dan si va está muy bonito en la mano lo puse tiene muchas patitas con muñitas tienen las patitas sus patitas con muñitas aquí vamos a dejar bájate bájate aquí está miren ya lo dejamos y esto es muy padre aquí en la selva podemos encontrar leones changos gatos caballos gatos y perros no sé nada no sé nada esto lo vamos a dejar ahí parece una pulsera así una pulsera miren tengo una pulsera una pulsera ahí está está padre y lo vamos a bajar aquí hay que se quede bájate 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 ya listo aquí está y aquí tenemos el maíz sembrado con una calabaza viene saliendo este es el maíz y esta es la calabaza y aquí va el animalito está padre el maíz tiene tiene ocho días que lo sembramos y ya está listo miren aquí están las matitas ya empezó a salir el maíz es el milagro donde empieza miren el maízito vamos a seguir sembrando todo ya es temporada de siembra hasta que sembrar se ve muy padre allá el cerro mucha vegetación y aquí anda un chango de color verde y vámonos y vámonos pues ya ¡Gracias!